A un costado de un vehículo quedó el cuerpo de Hans Wilson Chajón, de 38 años, quien fue emboscado a balazos cuando caminaba junto a un menor de 17. Ambos fueron atacados a balazos en la séptima avenida 3-27 de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva. Los bomberos municipales llegaron inmediatamente a este sector y se abrieron paso entre los callejones y al llegar localizaron a la víctima sin vida. El oficial Omar Valle de los bomberos municipales brindó detalles acerca de este hecho armado. A la séptima avenida y tercera calle de la zona 12 de Villanueva, esto en la colonia El Mezquital, bomberos municipales acuden debido a que las personas del sector reportaban varias detonaciones de proyectil de arma de fuego. Varias unidades son enviadas por el Centro de Coordinación de Emergencias al lugar y a la llegada de los paramédicos efectivamente localizan a dos hombres heridos por proyectil de arma de fuego. Tras evaluar a estas dos personas, se constata que una carece de signos vitales debido a la gravedad de las heridas y a que presentaba múltiples heridas, mientras que al otro hombre es trasladado inmediatamente hacia la emergencia del hospital Rusbe. La persona que queda fallecida, como indicaba, se trataba de un hombre de 38 años, mientras que a la persona que se traslada herida indica tener 18 años. Hasta el momento desconocemos las causas por las cuales atacaron a estas dos personas, que deja como saldo a una persona fallecida y una persona herida en la séptima avenida y tercera calle de la zona 12 de Villanueva, en la colonia Mezquital. La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Hans Wilson Chajón Salguero, de 38 años, quien salió de su residencia junto con un amigo. Ambos se disponían a realizar mandados en cercanías del mercado cuando fueron atacados a tiros en este sector de la séptima avenida 3-27 del Mezquital, zona 12 de Villanueva. Cabe mencionar que por este caso la Policía Nacional Civil ha capturado a dos presuntos responsables, quienes escapaban y fueron copados en la quinta avenida y quinta calle de la colonia Mezquital, de la zona 12 de Villanueva. Se inician las investigaciones para esclarecer este suceso que ha dejado un fallecido, un herido, así como dos capturados. Los detenidos fueron identificados posteriormente como Jefferson Amílcar Solórzano Castellanos, de 18 años, quien ha tenido cuatro ingresos a las cárceles. Y también fue capturado Gustavo Adolfo González, de 25 años, los presuntos responsables de haber cometido este hecho armado. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura.